Hemos estado trabajando todo este fin de semana en los controles en el mercado de la ramada, en el mercado de los pozos, en varios puntos de la ciudad. Estamos más enfocados en lo que son los pozos y la ramada por el tema de que llegan muchos ambulantes de los mercados que tienen los puestos cerrados. Entonces he trabajado con la Guardia Municipal, la Secretaría de Movilidad Urbana y bueno, en conclusión con todo el apoyo de toda la Secretaría del Gobierno Municipal. Cada fin de semana se nota que están comenzando a tomar conciencia, eso es importante aclararlo. Este es un trabajo que va a tomar tiempo, pero mientras que tengamos el apoyo del vecino, se va a lograr. Esto es un trabajo de todos, tenemos que apoyarnos, no comprar en las calles y así vamos a poder acabar con este mercado persa. Esta es una labor conjunta que se realiza también con personal que ha puesto el transporte público para hacer que sus conductores puedan respetar las paradas están correctamente señalizados las cajas de parqueo para taxi, áreas de carga, descarga el tema del transporte público masivo de buses también y evitar que se paren en esta parte la intersección justamente el punto más crítico para los peatones y donde se puede conformar con gestión si ellos obviamente empiezan a hacer el ascenso y descenso de pasajeros en pleno nodo, en plena intersección es evidente, el ciudadano ha podido notar la mejoría y esta es una tarea de todos para construir una ciudad como la que queremos